Música Quiero compartirte algunas características del hombre que es sabio ¿Estamos listos? Santiago capítulo 3 verso 17 Miren lo que dice así la Biblia Pero la sabiduría que es de lo alto Pero la sabiduría que es de lo alto Es primeramente pura Después pacífica Amable Benigna Lleno de misericordia Y de buenos frutos Sin incertidumbres Ni hipocresías Y voy a enumerar y quiero Tratar de que juntos anotemos Primera característica del hombre de Dios que vive con sabiduría Pura La sabiduría de Dios es pura Cuando la sabiduría es de Dios Esta no tiene contaminación con sabiduría humana No es una mezclita Un híbrido Hay gente que quiere Un poquito de lo de Dios Un poquito de lo de mí Esto se nota mucho En los diezmos y ofrendas La gente dice Pero porque tengo que dar mi diezmo Puedo dar mi diezmo a los pobres Puedo dar mi diezmo Allá, así Puedo hacer de este modo No, no Yo voy a Voy a dar Una vez vi un hombre y me dijo Pastor, yo quiero dar mi diezmo a otra iglesia que necesita Porque en tu iglesia muchos son Debe tener todo normal Hay una iglesia en mi base Yo ahí voy a dar mi diezmo Yo le he dicho ¿Quieres saber lo que le he dicho? Le he dicho Eres un sabio mundano Todavía no has entendido Los principios de Dios ¿Hay algo determinado que se hace con los diezmos? Claro que sí Por supuesto que sí Eso lo vamos a hablar otro día Hay principios que se determinan para los diezmos Pero te voy a enseñar este principio ¿Cómo puedo yo Comer pastos verdes en un lugar E ir a dejar El depósito de lo que yo voy a dar A donde no hay pastos verdes? ¿Qué haces tú ayudando Y con todo cariño y respeto A todos los pastores? Porque cada pastor tiene una gracia y favor de Dios Para lograr lo que Dios le ha determinado No todas las iglesias van a ser grandes No todos los pastores van a ser de miles No todos son así Dios determina a cada quien Conforme a su corazón y a sus planes Amén Pero si tú te congregas aquí Comes aquí A ver Anda a comer aquí afuera Y anda a pagarle al restaurante del frente ¿Funciona así? ¿Qué? A ver A ver Come Come pollo Cris Y anda a pagar al pollo Apatolandia Ahora si la cacharon ¿No? Esa parábola Clarita Y yo le pregunté ¿Y por qué no te congregas allá? Para ayudar de mejor modo Pastores que No me gusta Como predica Usted me gusta Como predica Más todavía me he hecho renegar Vamos afuera Le he dicho yo Si es que estaba caliente Afuera había más airecito Y habíamos charlado De mejor modo Pues si es con tu sabiduría Humana Como en los viejos tiempos La sabiduría es pura Ella no lleva Nos lleva a toda verdad de Dios Y no hace lo malo La sabiduría de Dios No busca dañarte No busca ofenderte Busca ayudarte ¿Me dicen amén? Segunda característica Es pacífica Lo dice aquí todo Pero lo estoy enumerando Para describirlo un poquito Es pacífica La sabiduría Que viene de Dios No es para contender No es para pelear No es para decir No yo tengo la sazón Vos no tienes Hermano ¿Sabe qué? Uno tiene que aprender esto Cuando te encuentras Con un necio No hay forma de hablar Con el necio ¿Cuántos han hablado Alguna vez con el necio Y le han querido consejir Y no han podido? Levanten su mano ¿Para qué te metes En esa charla? Hay algunos que vienen Pastor Pastor Tengo que ir a hablar Con un amigo Que no quiere venir A la iglesia Nada Le he hablado De todo lado ¿Por qué me puede dar Unos versículos bíblicos? Claro le he dicho Anotate en proverbios No te metas Con los necios Anotate este otro más Cosige al necio Y te odiará Puta pastor Así es este Cuate me odia Alá y ves Recibelo hijo mío Levanta tus manos Poder de Dios Queremos cambiar Con nuestras fuerzas A la gente No ¿Por qué no es Un niño normal? La sabiduría Que viene de Dios No es para Confrontarnos Para pelear O para estar Mandando al infierno A medio mundo La sabiduría De Dios Es pacífica Viene con Pasividad O sea No quiere agredir Quiere Ayudar Restaurar Ordenar ¿Cuántos están aquí? Dígame amén Siempre busca la paz Así como el Señor Nos manda Él no nos dice Que busquemos Él nos dice Más bien Que busquemos la paz Para con todos Es un principio Busquen y procuren La paz Con todos El otro día Yo en el discipulado De dirección Con los líderes De acá Les decía Hay cosas importantes Y una de las cosas Importantes es Procurar la paz Con todos Hay de los que están Peleando entre hermanos Pobre de vos No verás al Señor La Biblia dice Procura la paz Con todos Y la santidad Sin la cual Nadie verá a Dios Es un principio Que hay que hacer Como Cristianos Tres Anote Amable Digan conmigo Amable Amable Digan amable La amabilidad La amabilidad Es otra de las características De la sabiduría De Dios Si encontramos A alguien sabio Pero su sabiduría Carece De este sentido De amabilidad Y en su lugar De eso hay Arrogancia Prepotencia Orgullo Entonces comprendemos Que esa sabiduría No proviene De Dios Proviene Del mundo Porque la sabiduría De Dios es Amable Digan conmigo Amable Así que Empiece a ser amable Sea amable A ver Donde están los amables Cuantos son amables En esta iglesia Levanten sus manos A cuantos les falta Trabajar eso Levanten su mano Me alegra Que sean Que sean Sinceros Con ustedes mismos Cuatro Benigna La sabiduría De Dios Nunca Busca Ir en contra Nunca La sabiduría De Dios Nos aconseja Hacer lo malo ¿Me está siguiendo? El otro día Me habló Una hermana Y me dijo Pastor Me divorcié Yo le dije ¿Por qué hermana? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que Tenía problemas En mi casa Con mi esposo No hemos podido Entendernos ¿Pero cuál era el problema? No nos entendíamos Pero No, el problema Es que no nos entendíamos Sí, pero no Y el problema Es que no nos entendíamos Obvio Si ella es mujer Vos eres mujer Es hombre ¿Cómo se van? No se entiende Eso es normal ¿Pero cuál era el problema? Es que no nos entendíamos La gente cree Que por no entenderse Se tienen que divorciar Y después me dijo Es que Pastor Ya no era lo mismo Nuestra relación Ya no había La chispa Ya no había El amor Y yo le pregunté ¿Y qué es amor Para vos? O sea El sentimiento Ese cariño Ese aprecio Se nota que no lees La Biblia ¿No? Para los que creen Que amor Es ese sentimiento Loco De Ay Te amo Yo también Y vos Yo también te amo Tú me amas Yo te amo Y vos también te amo Ya Chao Nos vemos Colgamos primero No vos primero No vos primero No vos primero Eso Dura unos meses Y después de casados Más rápido Se arruina eso El amor verdadero Es la decisión De pasar El resto de tu vida Con alguien A pesar de sus Defectos Así como Dios Te aguanta Lo sucha Malatraza Que eres Que prometes Y no cumples Que haces votos Cuando estás todo fregado Te acuerdas Cuando estabas Todo fregado Y no tenías Ni que comer Ni que nada Señor Señor No tengo que comer ¡Aaah! ¡Ayúdame! Y el Señor Te bendijo Y en ese día Que no tenías nada Señor Ven te voy a servir Te voy a servir Con todo mi corazón Voy a ser fiel El Señor Te ha bendecido Y te has olvidado Pero aún así Te ama ¿Cuántos saben Que Dios los ama? Digan conmigo Dios me ama Así sucha como soy Me ama Ame a su esposo Así rayado como es Y hermanos Hermanos Hombres Consejo para vos No hay que comprenderlas Solamente amarlas Porque nunca la vas a poder entender ¿Tú crees que vas a poder entender a tu mujer? Te vas a morir sin entenderla ¿Qué estás pensando que le vas a entender? Pero La sabiduría de Dios Busca el bien Escúcheme bien A los Yo siempre me pasa Que voy Hago un seminario De matrimonios Están sentados Lado a lado Y digo Bueno hombres Ahora tienen que Amar a sus esposas Y la esposa ¿Estás escuchando? Anotate Pecador Desgraciado Anotate A vos Te está hablando Te das cuenta Que tu sabiduría Todavía no es divina Si no es natural ¿Quién por tanto Van a disculpar mi lenguaje Pero voy a ser honesto ¿Quién por tanto Fregar al marido Ha logrado que cambie? Mientras más Arruinas Más lo alejas Y las filisteas Vienen sobre él ¡Ay! No sirves para nada No sirves para nada ¿Has visto Que algún marido Ha cambiado Porque su mujer Le ha fregado tanto Yo no La mujer sabia Cuando no tiene Nada bueno que decir Chitu Va Y dobla Las rodillas Delante del señor Y pide justicia De Dios Para que Dios Lo ponga en su lugar Ese desgraciado Y haga que sea Un buen hombre Un hombre de Dios Un hombre con sabiduría Con amabilidad No está peleando Por cosas Que no va a ganar ¿Cuántos están aquí? Díganme amén Entonces Por el contrario La sabiduría de Dios Nos aconseja Que hagamos el bien La sabiduría de Dios Es benigna Busca siempre el bien Para nuestras vidas Y para los demás Pero principalmente Que seamos buenos Sabios Para vivir La vida de Dios La sabiduría de Dios La sabiduría de Dios La sabiduría de Dios La sabiduría de Dios